La que yo conocía, ya no se me parece El sabor de tus besos, no me sabe igual El amor que tenías, se desaparece Por las extrañas que meten, su juego es emocional Pero aquí no te dice que ella también quiso tener lo que tienes Eso no lo menciona, solamente dice lo que le conviene Sus verdades se tiran, según requiere el engaño No hagas caso a lo que digan, solo no quiero hacer daño Todas las piedras se tiran, de un balcón hecho de vidrio Apeso a que duermes solita, y el reino es su propio relirio La misma que una vez me pidió que estuviéramos juntos Es la misma que ahora quiere meterse en nuestros asuntos No puedes pensar, que es cierto eso no es más que hablar de un día Quiere verme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Olvídenme, no me voy, no me voy Esa vaina es realidad, que es un atraso Si tú y yo estamos claros Ven, they can talk all day Pero baby no le hagas caso Out of all people La sombra que tan fácil se te hace echarme la culpa No, sé que tiendo a ser impulsivo en tu dramática Pero si la sentencia era perfecta pa' que entregué mis disculpas She made you think I was lying Brought back a night I was clubbing in And just made a point to rob robbing in I've been trying, but we're dying That page in me has turned over Don't let them tell you it's over, girl No puedes pensar, que es cierto eso no es más que hablar de un día Quédeme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Olvídenme, no me voy, no me voy Esa vaina es realidad, que es un atraso Si tú y yo estamos claros Ven, they can talk all day Pero baby, no le hagas caso Oh, S-P Supra Viento Caso, baby Yeah May invito Let's go Oye, no puedes pensar, que es cierto eso no es más que hablar de un día Quédeme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Olvídenme, no me voy Men, no me voy Esa vaina es realidad, que es un atraso Si tú y yo estamos claros Men, they can talk all day